Las puertas del terror ¿Qué tal amigos? Les saluda Patti Ray Soy artista ecoturiana que lleva 20 años como trayectoria musical ya y en estos 20 años he tenido un recorrido por todo el país viajando del Carchi al Macará, en nuestras giras a Europa, Estados Unidos sin embargo tú te encuentras con mucha gente que te cuenta de cosas, fenómenos o cosas paranormales que tú dices no, 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 yo no creo y la verdad que no creía para nada, absolutamente para nada pero cuando a ti te pasa entonces dices es real, es real entonces bueno, parte de mi experiencia es en una carretera yo tenía dos conciertos, uno en la ciudad de Cuenca y otro a 30 o 40 minutos de Cuenca en Azogues entonces íbamos al primer concierto con mi equipo de trabajo, 5 personas en total y tú sabes el corre-corre de los artistas, íbamos a toda velocidad, a más de 100 de velocidad en este tramo y cuando vemos que una mujer vestida de blanco se nos bota al vehículo, a esa velocidad entonces, o sea, ni siquiera se te viene a la mente que puede ser algo del otro mundo porque lo único que se me vino a la mente, bueno, fui la única que reaccionó y cuando el pato quiso frenar y bajar la velocidad, pues la única que gritó fue yo y dije, no, esta señora está loca, se quiere suicidar y entonces nos provocó irnos casi a una parte de la montaña que si no hubiera sido los buenos reflejos del pato pues realmente no estaría aquí contándote esta experiencia que fue muy fuerte para nosotros por primera ocasión y todo esto te pasa a la velocidad de una décima de segundo, digo yo porque se bota la mujer vestida de blanco, todos miramos pero claro, entre todos, el resto absortos, nadie hablaba, nadie decía nada y yo quería que alguien diga lo mismo para saber si todos habíamos visto a esta persona entonces cuando casi nos chocamos, pues el pato hace una maniobra, regresamos a la carretera pero es que esta mujer vuelve a aparecer en el lado izquierdo y nos vuelve a seguir entonces es decir que íbamos como a la pelea en la carretera y empiezas a sentir un congelamiento impresionante dentro del vehículo, de tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies y te atemorizas y no sabes qué es lo que está pasando hasta que el pato aceleró, logró estabilizarse, frenamos y con el terror y todos mirándonos en el vehículo regresamos a ver si había alguien en la carretera pues y no había absolutamente nadie entonces cinco personas que vimos esto nos quedamos recontra, que asustados imagínate cómo tenía que irme yo en ese estado al siguiente concierto, cantar, animar a la gente y lo hicimos, pero luego yo no quise regresar por esa carretera quería quedarme en un hotel lamentablemente el hotel estaba ya en la ciudad primera entonces la verdad que no logras entender cómo, por qué, de dónde apareció la vimos y cuando ya estábamos calmados entonces el pato dijo respiren quiero que cada uno cuente su historia, qué vieron entonces no, es que esta mujer estaba loca pero no era una mujer, no pisaba o ese rato creo que tú imaginas y dices no, no estaba pisando en el piso estaba volando o algo pero de que se nos botó una mujer completa, vestida de blanco o sea, es algo único y también se quedará conmigo y seguirá conmigo porque no sé realmente a qué se debe a qué pudo, por qué, por qué se apareció quiso dejarnos algún mensaje la verdad que me quedaré siempre con eso suscríbete a nuestro canal de youtube y gana muchos previos sorteos semanales www.youtube.com las puertas del terror activa la campana de notificaciones suscripción totalmente gratuita bueno, lo primero gracias, gracias por la invitación a Rayo Man que es el que que siempre está al tanto de esto y siempre comunicándose con los artistas en mi casa tengo mucha gente que que cuando recién compré la casa decían que una amiga que llegó a la casa decía que sentía algo ahí que veía a alguien ahí porque dicen que hay gente que sí puede ver fantasmas pero claro me comentaron y yo lo primero que hice es no, no ya nos vamos y no regresó nunca más esta amiga a la casa cuando era niño vivía en en la esquina de la Imbaburi Rocafuerte y se llama justo la esquina de las almas porque ahí era un cementerio de lo que se conocía hace muchos años detrás de un cementerio cuando excavaron para hacer alguna algún arreglo encontraron restos humanos o sea huesos en este caso cráneos y ese tipo de cosas y ahí sí sentía cuando era niño pero nunca me dio miedo porque ya era la costumbre yo dormía en una habitación tenía una ventana por donde subía y bajaba gente al piso de arriba pero había veces que yo escuchaba que subían bajaban y salía a ver a la ventana y no había nadie no había nadie solamente las vecinas no estaban o sea no había nadie pero se escuchaba y creo que ya conviví con esto de toda mi vida de niño hasta los 23 años que ya no me causaba temor ya no me causaba mucha mucho miedo pero siempre sueño con la casa siempre sueño con mi niñez cuando se viaja a veces ahí se ven cosas se ven cosas que se cruzan cosas que que aparecen un día estábamos con la persona que trabaja conmigo y vimos dos como dos ojos cuando se ve a un animal a veces los gatos los perros con el reflejo de la luz y en la noche refleja refleja un brillo pero cuando pasamos era una peña es una peña donde no había posibilidad de que exista algo pero era real nosotros vimos que no solamente los ojos sino que se movieron también pero cuando pasamos era una sola peña no había nada en especial como para que pudiera inclusive pararse ahí un animal no había manera pero se nos cerizó la piel obviamente pero gracias a Dios como yo siempre digo cuando uno está con Dios como que todo le va bien y no no ha pasado mayores lo que a mí me sucedió y esto lo que le comentaba justo a Rayman que si fue que lo sentí y no lo vi pero lo sentí muy cerca fue cuando yo vivía en un departamento en la exactamente era en la Loyal Faro el 6 de diciembre en el piso 9 yo convivía con la mamá de mi hija en ese tiempo y un día a la madrugada ella se levantó a las 2 de la mañana y bueno y pensé que se iba al baño obviamente cuando le vi que salió por la puerta principal y salió a la sala pero yo la sentí que no estaba despierta o sea y en verdad no estaba despierta entonces yo me levanté enseguida y la vi y ella se dirigía hacia el balcón a abrir el balcón había un balcón ya te digo del noveno piso y ya abrió las puertas del balcón y entonces yo aceleré el paso y la cogí y cuando la cogí se despertó me dijo me dijo que veía un bulto que la llamaba ella vio o sea ella vio el bulto dijo que veía un bulto que la llamaba yo la verdad que no sentí nada y todo y yo le dije no, no pasa nada y bueno regresamos a descansar pero ella se puso a llorar y todo a la semana siguiente unos bailarines que tenían ese tiempo me contaron que también habían visto un bulto también lo vieron al lado de la de la cocina teníamos una entrada y también lo vieron yo igual creía seguía sin creer nada de lo que de lo que me contaban hasta que un día llegábamos de hacer compras solamente la mamá de mi hija y yo antes de que naciera mi hija incluso y yo soy el que se acostumbra a sacar las compras de las fundas y todo y tenía un televisor en la cocina entonces mientras yo veía el televisor seguía sacando las cosas y ordenándolas ella se fue a la habitación y de pronto yo sentí que una moneda golpeó en el calefón que había dentro de la cocina y cayó al piso entonces la moneda yo la vi porque seguía sonando la moneda una moneda de 5 centavos me acuerdo y no veía a nadie entonces yo dije bueno es ella la que me quiere hacer asustar y salí corriendo atrás de ella y o sea a buscarla y era imposible que en el tiempo que yo seguí ella se haya logrado llegar a la habitación y meterse al baño y ella estaba en el baño cerrada la puerta y todo entonces le dije que pasó si es que ella era la que salió me dijo que no que no era ella la que estaba ahí que no y la verdad yo sentí o sea yo vi a alguien o sea sentí a alguien al lado mío y cuando yo regresé ahora sí salió y se golpeó como te digo la moneda y se quedó esa moneda de ahí me cuentas lo que hice fue que esa noche no pude dormir la moneda nunca la cogí y como ya venía estos antecedentes del departamento yo ya quería dejar el departamento lo iba a comprar no lo compré al otro día salí de la casa y no regresé nunca más a ese departamento y así soy muy miedoso en ese sentido si oye una película se me crea la película en mi casa entonces yo no puedo ver una película de terror y peor solo y llegar a mi casa en la noche porque me creo imágenes que sugestiones pero ya sabes si lo sentí y nunca más regresé a ese departamento nos salimos al día siguiente fuimos a un hotel inclusive hasta encontrar donde irnos y no regresé más suscríbete a nuestro canal de youtube y gana muchos previos sorteos semanales www.youtube.com las puertas del terror activa la campana de notificaciones suscripción totalmente gratuita la campana y no 3 la campana de notificaciones de notificaciones y a